Este proceso no es permanente El que está conmigo reina por siempre Y yo confío en el de arriba, el Mesías El que de su mano me guía Y yo confío en el de arriba, el Mesías El que me sostiene y dio la vida Y yo confío en el de arriba, el Mesías El que de su mano me guía Y yo confío en el de arriba, el Mesías Vivo tranquilo, sigo el camino porque El tiempo de Dios es perfecto Él siempre llega a tiempo No me preocupo por nada, solo adoro en cada momento Él no ha perdido ninguna, con él la victoria sin duda Es necesario el proceso, él hace llover, maná en el desierto Yo vivo tranquilo, vivo tranquilo, sé cuál es mi destino Por nada más fácil, lo cojo easy y sigo mi camino Ay, 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 Jesús es mi fiel amigo Él no me dejará solo, de eso yo estoy convencido Mi comisión es firme en el espero No dependo de lo que veo Sigo la huella del que me dio vida Y yo confío en el arriba, el Mesías El que de su mano, él me guía Y yo confío en el de arriba, el Mesías El que me sostiene y dio la vida Y yo confío en el de arriba, el Mesías El que de su mano, él me guía Y yo confío en el de arriba, el Mesías Vivo tranquilo, sigo el camino, ¿por qué? Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente Y eterno beso de gloria Él es mi refugio y torre fuerte ante el enemigo No me arrepiento, ni me avergüenzo De seguir al Dios vivo Cuando ese espíritu llega me da recosijo Cristo la roca, mi fortalece y abrigo Cuando tengo frío Este proceso no es permanente El que está conmigo reina por siempre Y yo confío en el de arriba, el Mesías El que de su mano, él me guía Y yo confío en el de arriba, el Mesías El que me sostiene y dio la vida Y yo confío en el de arriba, el Mesías El que de su mano, él me guía Y yo confío en el de arriba, el Mesías Vivo tranquilo, sigo el camino, ¿por qué? Let's go Canarias Yeah, yeah, yeah Q, Q, Q Records Let's go Let's go Let's go Let's go Gracias.